Y Asensio nos sentía medio lejos Estaba muy alto este, bueno Esperá que le paso el micrófono a Luis Ahí va Está abierto No, 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 no Está abierto Esperá que aquí se apagó el tirón No, 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 no Hola ¿Cómo estás querido? ¿Cómo estás esta noche? Esta noche tengo para presentarte lo que estábamos esperando ¿Bueno? ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Qué me loco? No, me loco ¿En serio? ¿En serio? No, 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 no No, no, no ¿Qué onda? No me vengo en la consola yo Claro Ahora vamos a ver, esperá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde lo hacen? ¿Dónde lo hacen? ¿Dónde lo hacen? ¿Qué quieren hacer? A ver... El que quiera Luis, te conviene igual estar tal vez parado Si, si, ahí voy Bueno el Luis también Si yo tengo un silencio Si, si, ahora en un brazo Si, si, ahora en un brazo Si, si, ahora en un brazo Aparte mirá Me encanta Consigo, sigo Sí, yo, Sí, yo ¿Qué pasó? Voy a hablar Se me atreverá un par después ¿Qué quieren hacer aqui? Vale, pero... Si te vas a abandonar Si te vas a abandonar Si te vas a abandonar Si te vas a ir a la base Si te vas a ir a la base Lo voy a ver si te vas a pasar En serio En serio vamos a hacer más atrás Dale 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 Abrazalo 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 mi fuerte amor Yo se que tu deseas mi tiempo Bendido hermano Que paseo Coco 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 No Arranca vos con la bateria Terio Si no nos va a salir igual Y caemos todo Eso Claro Si 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 Pega aquí. Mirá que es cortina. ¿Qué hago? Te digo acá. Hola. Dale, yo sigo girando acá la pelirola. Y ahí te bajé un poco de bajo. ¿Me pasé un traguito del vaso ese antes? Después del tema. Bueno. No llega el cal. Qué mal tipo boludo. Tranquilo boludo. Dale, dale. En este no. Si hacés este tipo de agua y cola acá. Total no se venía. Era raro escucharlo así. Pirovante íbamos a hacer. ¿Para boludías? ¿Cómo se me siguen? Dale. Si boludo. Perfecto. Si van a discutir cada vez que cierro la puerta la puerta no cierro la puerta. No te estoy bien. A ver probemos otra vez más. Grabando. Grabando. No. 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 Estás mirándome En la parte de la noche Ríndeme a la noche En la parte de 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 la noche Y es lo que pasa que es una base muy marcada ese tema Y el coro mío que hago al final es como que yo lo corto o sea, no vuelvo a hacer la otra nota, viste, me quedo en la misma, y ustedes van cambiando, digo, y eso confunde, porque te falta la otra base, igual estuvo bien, no, pero ponemos acá, boludo, porque no le toca a él también, estaría bueno, pero está bien, pero igual si salió entero, está bien, boludo, para qué, usted de vuelta, bueno, pero ahora creo que estuvo bien, después la vamos a tratar, vos querés decir, Guantelio, lo escuchamos, dejamos cuando nos guste, Guantelio dice, me gustó más que esta base, Guantelio, Guantelio, querido, mi corazón, que pasó, que pasa, que onda, Coco Loco, dale, un pucho, un pucho, Con un poco Vos tambien un poco de manejar Ahora puedo No, 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 no Ahora puedo Si le tocas vos no te vas a guiar mas tambien Este tema ya no Porque este tema ya paso Y ahora vamos con el siguiente tema Puedo asustar Pero tendria que ser la base Esta haciendo lo tuyo Si cantas Si, si, vos como nos escuchas Yo entiendo que con la guitarra base Queda mejor La voz la escuchas bien Pero serio, asi como estamos Si No es lo que nos hemos ocupado Lo que hay tiene con la bateria Si, si la escuchamos aca por los orlandes Claro, escucha como una bateria Recuerda No se si quieres acotar algo querido Ale Si No lo puedo Pero si vuelve a hacer algo asi Dicen que no se ponga redundante No se ponga redundante Dale Baterio Me pasó a hacer otra hora Que crees hacer que te coloco la mierda De esta sin ver ¿Vale? No hay que traer No hay que traer No hay que traer Te no juegas No hay que traer No hay que traer Te contasiado leandro Vale Te enojar Leandro Dale ¡Que no te puedo abrazar ahora! Dice uno de puta No hay que traer No hay que traer que te va a hacer boludo manigate que te va a necesitar? vamos a hacer texte ya lo hiciste el otro dia vamos a ver el mayo Como te vamos de grabar ese entonces TX-T de vuelta Pasamos un trade TX-T de cero TX-T de cero TX-T de cero Arroz con leche, en pie, en casa ¿Cuál? El voltaquipaje El voltaquipaje no esté Se me voló En la ruta 6 ¿En serio la semana anterior? ¿La semana anterior? Tío Vamos a tocar el tema, boludo Un poquito ¿De nuevo viste? No, vamos a grabar Si, boludo Grabando Si A ver que onda No, vamos a grabar No, vamos a grabar Dale Dale Pará 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 Ahí va Dale Dale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!